Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Llegamos acá a la casa de Doña María Magdalena. Pues gracias a Dios y a las personas que han estado apoyando acá este caso, pues venimos hoy con unas grandes bendiciones. Puchica Carmen, el día de hoy traemos muchas sorpresas para esta familia. Gracias por el apoyo y no dejarnos en ningún caso que pues gracias a Dios hemos presentado. Y pase usted, yo ahí detrás. Pues vean acá, van subiendo las cosas los chicos. Cuidado Carmen, cuidado. Está bien inclinado. Sí. Bueno, pues hemos llegado. Buenas, Doña María. Ay, 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 esto está flujo. Sí, está guay. Sí, me dieron nervios. Se cansó Carmen. Y Charly venía con más de 100 libras. Sí, más de 100 libras. Ay, nos van a armar la mesita aquí porque ya la desarman porque no tienen mucho espacio. ¿Quieren hacerte para acá tú? Llegamos con muchas bendiciones a esta familia. Ay. ¿Cómo le va, Doña María? Ahí, corriendo un poquito. Sí. Sorita, que ustedes vi que venían ahí en el carro, porque ya conozco el carro. Buenas tardes, ante todo. Vi que venía, vi que ya venían. Yo corriendo porque me tocó que ir con el doctor hoy porque ando bastante mala. Sí, pues. Ajá, pero gracias a Dios ya estoy aquí. De paso, pase corriendo también, jalando harina y un bote de aceite. Y aquí tengo la harina y el aceite. ¿Para qué va a hacer ahora? Voy a hacer este, tengo encargado 40 quetzales de tortilla de harina y macheteadas. Ah, bueno. Ajá. A ver, está dado. Justo tiempo venimos entonces para verla trabajar. Y hoy tiene una gran bendición. Sí. Para que no compre harina. En serio. Ay, qué tal voy. Carmen, para allá. Un poco. Toma, apacharle de ese lado, ve. Ahí no voy alto. Ahí, ahí está mejor. De este lado. De este, de este. No, de este. De aquí pasa. Mejor que de ahí para acá porque. Pues el día de hoy, José B., así dijo que lo mencionábamos, mandó la cantidad de 776 quetzales. Y especificó que se le trajera lo que era despensa, harina y aceite. Así que el día de hoy aquí está, mire doña María. Y hay dos cartones de huevo, 60 huevo. Huevo, huevo. 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 Y ahí Mercy también me va a ayudar aquí a entregar. Aquí vienen, son cuatro. Cuatro cajas de leche. Leche. Dos libras de sal. Ya. Sal fina. Sal fina. Espagueti. Titi. Espagueti. Titi. Consomé del grande. Café. Téje. Salsitas para acompañar la... Los espaguetis. Los espaguetis. O los huevitos. ¿Cuántas libras de espagueti? Dos libras de arroz. Cuatro libras de arroz. Yo hago que cada bolsa tiene. Tiene. Ah. Es como el espagueti. Ajá. Mamá, mira qué rico. Inca farina, ¿eh? Sí. ¿Qué le gusta? Jamaica. Abaca. Para hacer fresco. Yo siempre prefiero la morena. Azúcar morena. Pero la carne me mejor que también echarle la blanca. Yo solo iba a echar morena. De los dos. Oye, morena. Como morena, morenazo le dicen. No, pero por eso ella prefiere la morena. Sí. Suízo. Los frijoles. Otra, grande. Y aquí hay una grande, ¿eh? Tote. Hacer... Para las baleadas. Baleadas. Viene pensando, ¿viste? Para las baleadas. Mira, seguimos pensando. ¿Te gusta el encaparil? ¿El de mosh? ¿Mosh? ¿Mosh? ¿Todo le gusta? ¿Cómo le prepara el encaparil a usted? Este, así, a todo. Sin leche. A veces con leche, a veces sin leche. Cuando hay, pues con leche. Aceite. ¡Qué sé! Miren, este aceite. Ah, el aceite. No quedo, ¿eh? Y él me dijo alguien, ayer, antier, yo fui a comprar una pacha de este aceite. Y lo traí acá en mi bolsa. Y se me rompió, y a ver dónde he tirado mi aceite. Por eso ya no hice mis tortillas. Y me dijo una señora. Deje de estar pensando en el aceite. Solo deje que, de repente, alguien que necesite más, lo recoja. ¿Y esa es la harina que compro? Esa es la harina, solo que conmigo la compro yo así, ¿ve? ¿Cuánto hay ahí? Dos libras. Aquí cuatro libras. Dos, dos. Y como lo que voy a trabajar ahí, lleva esto, lleva leche, y lleva sal, y lleva huevos. Y aquí vinieron huevos. ¿Y hay leche también? Y hay leche también, ¿ve? Aquí hay, miren, también pensamos en... En el royal. En el royal. Solo que en botecito yo lo compro en bolsita. No es lo mismo, no es lo mismo, es lo mismo, solo que este es más barato. En bolsita. Sí, en bolsita es más barato. Y aquí hay cereales para los niños. ¿Qué es eso, chame? ¡Ayaye! Cereales. Y pues también como esta persona dijo que usted hace su venta, para que usted se pueda ayudar y pueda comer también, mandó lo que es... ¿Cuánto tiene aquí? 23 kilos, dijo. Ah, 50 libras cada... Sí, harina. Es un quintal de ahí. Para allá lo comprar, allá de la razón. Vamos a estar comprando así en bolsitas. Gracias. Ahí está lo que es el quintal de ahí. 23 kilos en cada... 50 libras. Sí, pues. Ajá. Cabal 100 libras. Ok, entonces... Aquí está la factura, vea. La factura. ¿Dónde están? ¿Qué gran despensa va, doña María? Sí, en lo que cabe, sí, gran despensa. Nosotros le decimos que vamos a visitarla, pero no le decimos que le traemos. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Es el primer vez que se le entregan víveres, porque siempre se le ha entregado dinero, ¿verdad? Y se va reuniendo para, fondito para su terreno. O para la medicina. Ajá. Sí, y es el primer vez que le traemos víveres. Ok. Al petición, así sí. Sí, este... Muchas gracias. La verdad que para mí es una gran bendición, porque... José ve. José ve, ve. Que Dios le bendiga. Y... Muchas gracias, ¿verdad? Porque legalmente, yo le decía a mi nena, a la gran chucha, le decía yo hoy, no tenemos nada, porque pueden ver, tuve ahorita un poquito gasto en la nena, porque tiene malo su dedo, ¿verdad? Sí, pues. Pues, de antemano, pues, muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios se lo bendiga y que sea Él el que se lo multiplique o que Él le pague, ¿verdad? Porque nosotros, yo a Él no lo conozco y pues Él sí me conoce por este medio, ¿verdad? Y muchas gracias, muchas gracias por esta despensa y muchas gracias también por la harina, porque de hecho me sirve de bastante. Hay veces ando corriendo para ir a comprar mi libra o mis dos libras de harina, porque a veces de repente me piden las tortillas y ahí voy, no tengo harina y ahí voy corriendo a buscar, pero... Sí, pues. Ahorita ahí, de hecho, tengo hasta un mitrastecito de medida, que mide una libra, entonces de plano, pues, ahí vamos a comenzar a trabajar, muchas gracias. Ya solo es que lo abre y lo deja bien amarrado. Sí, amarrado de una vez, con una pita, para que no le entre polvo ni nada, ¿verdad? Y Karen, ¿qué le dice aquí a los suscriptores? Es algo que quiere agregar ahí desde muy... del fondo de su corazón. Bueno, eso yo. Que gracias, porque esto es una gran ayuda para nosotros. Y... y... y que Dios los bendiga. Se chivea Karen, ¿verdad? No, va a gritar. Oye, anda chiveada. Anda chiveada Karen, ¿verdad? Y la colocha. Tal vez anda emocionada. Tal vez. Y la colocha, mira. Por aquí está la otra. Hola. Mañana yo. ¿Qué te pasó en tu pie, nena? Ay, me quitaron mi uña. ¿Te quitaron su uña? ¿Y por qué se la golpeó o por qué se la encarnó? Tenía ya aproximadamente como tres meses de tener la uña. Hola, Cristian. Hola. Súper encarnada, así tenía ahí el dedo. Tenía bien encarnada la uña y ya no, ella no quería ni que yo se lo quitara, ni ella que se lo quitara, ni Karen. Entonces, la agarré un día y me la llevé. Ella sin saber a dónde iba, ¿verdad? Porque yo miraba que hasta como que fiebre le estaba dando eso. Sí, pues. Y la llevé con un alceño que trabaja en un hospital. Ajá. Y ella, le dije que le quitara el uñero o la uña, no sé, que viera ella que estaba bueno y que no. Casi toda la uña ya no servía. Tuvieron que quitársela por completo y la anestesiaron porque le pusieron anestesia en el dedo. Y yo como estaba viendo cómo lo estaban haciendo, yo me desmayé. Claro. No aguanté, por Dios. ¿Le pusieron anestesia? Sí. Pero yo me desmayé porque la manera en cómo la seño, pues como no se... Ella, de hecho, no sentía porque ya le habían puesto tres agujas de anestesia. Ajá. Y donde le arrancaron la uña, yo sentí que saber qué me iba a dar. Y solo me acuerdo que le dije, señor, ¿me puedo sentar? Le dije yo. Y de ella no me acuerdo. Entonces dice ella, ¿sabe por qué le pasó esto? Me dijo, porque obviamente ella es su hija y usted como se está sintiendo el dolor de ella a la vez. Ajá. Y entonces, quiera o no, me dijo... Es que ella tiene mucho para decir. Sí. Quiera o no, es su hija y el dolor, pues. Ajá. El dolor, pues yo ya sé de ese dolor porque como cuando tuve a Monse, me hicieron cesárea, ¿verdad? Y me pusieron en la columna también anestesia y sí, duele bastante. Ah, sí. ¿Verdad? Y en este caso, pues yo me desmayé y me tuve que pedir una dolor negrovión para tranquilizar porque me dolía demasiado la cabeza. Y hoy le limpie, tiene cuatro días, cinco días con hoy. Ajá. Hoy le compré unas gazas ahí para limpiarle, pero no me parece porque tiene mucho, tiene mal olor el dedo. Tiene que tener cuidado porque... Ajá, tiene mal olor y lo único que he estado dándole son ibuprofeno para el dolor, ¿verdad? Pero yo no sé si tengo que preguntarle a ella si se le puede echar algo ahí o... Tiene que estarla llevando a un centro de salud, Mayakí. Ok. Tiene que estarla llevando a un centro de salud. Bueno, entonces gracias ahí a José por enviar esta bonita despensa para la familia de Doña Amarilla. Vean, ahí está la harina y lo demás que ya se mostró. Con las palabras de Surmi nos despedimos aquí en la escalera. Sí, estoy aquí porque es que no cabemos ahí enfrente. Entonces aquí sí me capta. Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo a esta familia, ¿verdad? Es una gran bendición porque así como ella hace sus ventas, pues esto le cayó de maravilla. Ella va a poder seguir haciendo sus ventas y así poder ayudarse en contacto a su familia. Muchas gracias y bendiciones. Hasta la próxima muchachos. Muchachos. Solo mujeres, ¿verdad? Solo el Cristian y yo. Yo. Adiós.